A pocas semanas de que el alcalde de la ciudad de Tecate presente su primer informe de gobierno, habla en síntesis de los principales retos que ha enfrentado en la administración municipal. Principalmente reactivar la economía basada en que para poder tener un ejemplo del turismo, necesitamos reactivar nuestra infraestructura vial, necesitamos reactivar nuestra imagen, necesitamos reactivar nuestra seguridad pública y eso es lo que hemos estado haciendo este año. La verdad es que las cosas es reactivar, reactivar en todos los rubros el contexto integral de la ciudad. Es decir, tenemos que tener una ciudad limpia, tenemos que tener una ciudad segura, tenemos que tener a ciudadanos contentos que se les estén brindando los servicios básicos, pero de calidad. La inseguridad es un tema truncal en la administración, ya que durante el periodo de mayor violencia que se vivió en ciudades como Tijuana, Tecate sirvió de refugio para decenas de delincuentes. Actualmente se trabaja para reducir los índices delictivos. Sí hemos tenido algunas eventualidades de que ciudadanos de Tijuana o gente que vive aquí en Tijuana, pues van a Tecate a delinquir y se regresan. Entonces esta coordinación nos ha dado muchos resultados y afortunadamente hasta el día de hoy, tanto Tijuana como Tecate, pues han bajado mucho, mucho los índices de delincuencia. La frontera también es un tema trascendental, ya que por aquí transitan cientos de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana y se han registrado múltiples hechos violentos como asaltos, violaciones a hombres y mujeres e incluso asesinatos, por lo que la administración municipal solicitó recursos extra para la vigilancia de la frontera y garantizar un paso seguro para los indocumentados. Nos hemos coordinado a la Dirección de Seguridad Pública con el Grupo Beta, con las entidades federales, pues para tener nosotros, poder blindar y poder tener la certeza de que todos estos hermanos que andan queriendo cruzar hacia Estados Unidos, pues van a contar con una Dirección de Seguridad Pública coordinada con el Grupo Beta y hemos tenido la verdad muy buenos resultados. Hemos solicitado recursos extraordinarios porque esto cuesta también el tener esta vigilancia activa a las 24 horas. La ciudad de Tecate, por su posición geográfica, ofrece grandes oportunidades competitivas para la industria, el comercio y el turismo, pero es indispensable mejorar la infraestructura urbana de la misma, dijo el alcalde. Síntesis, Jorge Nieto.